amigos qué tal muy buenas tardes nuevamente tu amigo yasori un nuevo vídeo más para nuestro canal el calpón yasori y en esta oportunidad les traigo estos pollitos que han nacido hace dos días atrás no estos pollitos de esta gallina que estaba incubando hijos estos son hijos de la silraja en un vídeo vídeo anterior ya les había mostrado cuando estaba encamada esta gallina también un vídeo de short también les he mostrado y bueno como ven los pollitos han nacido por prácticamente todos son 10 son 10 huevos que incubó de esta gallina y los 10 han nacido no entonces como les he comentado en un vídeo anterior también de otra gallina que también ya tiene como siete días estos pollitos vienen a ser calparas esto es una gira calpara no que también me bota casi calparas y giros también bueno como ven los pollitos están completamente saludables esta parte le moja un poco para que de alguna u otra manera la gallina se revolque un poco ya que está haciendo bastante calor también quería mencionarles que este gallina estaba en otro corral en cubano también le hemos trasladado al igual que la gira que está al otro lado al otro lado del corral con sus crías que están más grandes que estos pollitos obviamente los cuales como les he mencionado también le traigo por un tema de que justo esta parte llega el sol en las mañanas antes para que de alguna u otra manera se calienten los pollos más temprano ya que al otro lado hay una pared que impide que llegue el sol y hace bastante frío por la pared mismo no que es de material noble así es amigos también quería mencionarles que tengo un segundo canal que estoy subiendo vídeos así de incursión de algunos viajes que estamos realizando si te animas puedes visitar el link de mi canal está en la descripción del vídeo para que te des una vuelta por mi segundo canal así es amigos más adelante estaremos subiendo de esos pollitos que también les estamos dando inicio los otros 10 pollitos de la otra gira también están bastante saludables bastante fuertes están creciendo y eso es lo más importante no justo saber te la acaba de cambiar agua generalmente estamos cambiando de dos a tres veces el agua ya que este es un piso tierra entonces la gallina muchas veces rasca se revuelca entonces suele insuciar como por ejemplo acá su plato de comienzo ha ensuciado la gallina entonces normalmente cambiamos cada cierto tiempo no más que todo un tema de del agua no del agua a veces puede entrar sus los los heces de las gallinas o de los pollitos mismos entonces ya no es agua pura a causa de eso también pueden enfermarse los pollitos entonces siempre recomendable cambiar cierto tiempo no los pollitos entonces cuando estén un poquito más grandecitos ya estaremos subiendo elevando el bebedero más arriba no para que de alguna u otra manera no llegue la tierra o los heces mismos de los pollos entonces como ven que no le he puesto mucha agua por un tema de que sería en vano no ponerle más agua porque igualito lo voy a cambiar así es amigos estoy bastante feliz por los pollitos que están naciendo que acaban de nacer y bueno son 20 pollitos en total que tenemos ahorita seguiditos en cinco pollitos que es que el que ha sacado de la silraja ya hace un mes atrás que también están bastante fuertes eso también estaremos subiendo próximamente un vídeo que ya están comiendo crecimiento y bueno esto sería todo por hoy amigos no olviden suscribirse a mi canal compartan el vídeo y nada hasta la próxima hermanos saludos